Datos jugados Porque En estos días A partir del escándalo De Alberto Fernández con Fabiola Los chats con Fabiola, los chats con este, con aquella La policía secuestró La justicia secuestró el celular de Alberto Fernández Y en estos días, hace dos días, el lunes creo que fue Carlos Pañi, el periodista Carlos Pañi El pelado, que hace unos muy buenos informes políticos Dijo Más o menos esto, dijo ¿Qué sorpresa se van a llevar o qué quilombo se va a armar? No lo dijo con estos términos Cuando abran el celular de Alberto Y se encuentren con las referencias Que ellos, a los que le escribía Alberto Las referencias que hacía a Cristina ¿Cómo se refería Alberto Fernández a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cómo la trataba? ¿Qué opinaba de ella? Se lo decía a su círculo más íntimo de manera presencial Pero también se lo decía a través de Whatsapp A personas de su confianza Entre comillas, ¿no? Quiero aclarar que esto que estoy diciendo ahora Se lo vamos a comentar para los que están escuchando la radio Y también lo vamos a mostrar A través de nuestro canal de Whatsapp De Youtube De Youtube Nuestro canal de Youtube ¿Qué es lo que vamos a mostrar a través de nuestro canal de Youtube? Capturas de pantallas de los Whatsapps Que Alberto Fernández le mandaba A gente conocida, gente de confianza Refiriéndose A Cristina Fernández de Kirchner Quien lo criticó a él Prácticamente desde el comienzo Y que él también Nunca la criticó públicamente Siempre negó que hubiera peleas Pero Pero Él se las tenía jurada Poneme la musiquita esa de nuevo Que me gusta esa de De seriedad Porque nos da el contexto sonoro Que necesitamos Porque nosotros hemos conseguido Las capturas de pantalla Del celular del Whatsapp Del celular de Alberto Fernández Mucho antes Que lo tenga la justicia Que lo está investigando Por violencia de género Y abuso de poder Por lo cual fue imputado Lo dijo Carlos Pagni Cuando abran el teléfono De Alberto Se van a encontrar Con sorpresas A la hora de ver Cómo se refería a Cristina Fernández de Kirchner Tenemos Las pruebas Tenemos la captura de pantalla De Whatsapp de Alberto Y Ya en pantalla Vamos a poner la primera de ellas A través de nuestro canal de Youtube Vayan Ya mismo ahora Las capturas del celular de Alberto En este momento En este instante En este momento Se los vamos a mostrar Y se los vamos a contar ¿Para qué vamos a esperar? ¿Para qué esperar más? Antes que nos lo gane Teguena Antes que nos lo gane Cualquier otro Ahí tenemos la primera Antes que nos gane Garcilaso Whatsapp que le mandó Mirá como la tiene agendado A Florencia Peña A Florencia Peña Moni Ar Que debe ser Moni Argento Moni Argento Claro Lo tenemos en pantalla Ahí Florencia Peña La que está negando todo Se Whatsappiaba seguido con Alberto Y Alberto la usaba a Florencia Para descargar Toda la bronca Que le generaba Esos roces permanentes Con Cristina Fernández De Kirchner La tenía agendada como Moni Argento Escribe todo en mayúscula Porque es un hombre mayor Porque es un hombre mayor Lo ve bien Y escribe todo en mayúscula Y aparte cuando uno escribe Todo en mayúscula Es como que denota enojo ¿No es cierto? Bronca ¿Qué es lo que dice? En internet está gritando En internet estaría gritando Claro ¿Qué es lo que dice Este Whatsapp Donde Alberto Fernández Le cuenta a Florencia Peña Lo que siente en ese momento No sabemos en qué fecha fue Puede haber sido 2021, 2022, 2023 Siempre hubo roces con Cristina Fernández Y Alberto lo sentía Y esto le comentaba a través de Whatsapp A Florencia Peña Que la tenía agendada como Moni Argento Le decía Como dijo Palmiro Caballazca Me irve la cabeza Con esta mina Neurótica pichona de Putin Cachete Cuarteado Clienta de Cachaca El Rancho y Salsa Disco Babosa Socia de Lidia Mabel Progrecheta Cachencho Federal Agrandada compra En los negocios de la ruta La bronca que le tenía Esto le dice Es tremendo La bronca que le tenía Insana mental Peroncha Socia de Terruzi Y Galimba Aragana Empleada municipal India Pueblo originario Pelomota Cotorra con título Me cansa mal Me dan ganas De puñetear a alguien Fijate como a ella Alberto Estaba Estaba mal Estaba hablando Esto Subilo un poquito acá Para que se vea bien Loca por la plata Pero vas a ver Que yo solo puedo hacer Una gran gestión Sin necesitar de ellos Y que en 2023 Voy a volver a ser presidente Negra corneta Cajón de cuncuas Comprada Compradora de Millanel Esto es lo que le dice Esto es lo que le decía Esto es lo que le dice Alberto Fernández A Florencia Peña Que la tiene agendada Como Moni Ar Claro Exactamente No fue la única persona A la que le mandó Whatsapp De Relacionados O para descargar La bronca Que estaba teniendo Con Cristina Fernández Se ve que después Del encuentro Que tuvieron Se hizo muy amigo Y empezó A guasapearse Con él Alberto Fernández ¿De quién estoy hablando? Bueno De la persona Que en esta captura De pantalla Ustedes Van a poder ver Y con quien también Se descargaba El expresidente Alberto Fernández Por su bronca Contra Cristina Bueno Esto le decía Contame Pero contame Primero Para que la gente vea A quién A elegante A elegante A elegante A elegante Fijate vos Ahí está en pantalla A elegante Alberto Alberto se A la gente A la ragia La bronca La rabia Que tenía Contra Cristina Le decía Lo siguiente Ahora salió Con la boludez De funcionarios Que no funciona La muy Braguetuda Me quiere Marcar la cancha La cara De Mr. Ed Planera Fanática De los Gualichos Olor a guiso Recalentado Es tremendo Me da tanta bronca Que me vienen Ganas de Samarrear del brazo de alguien, te juro vieja Ojo Saltón amiga de Maduro, come muñato y la C de la Lora progre cartera Luis Buitón patas con crocs Juan Paseca socia de Lenzo amiga de Domínguez me quiere mandar a mí la cara de Sábalo boqueando afuera del agua cretina que lo que ¿no amigo? así lo remata cretina que lo que ¿no amigo? son Whatsapp que están vistos que están vistos porque tienen la doble tilde azul ahí de visto pero no sabemos si Elegante le respondió no sabemos si Elegante le contestó y hay una tercera captura por ahora por ahora quizás aparezcan más tercera captura del Whatsapp de Alberto donde también le escribía a otra persona se descargaba con otra persona su ira contra Cristina y ahí lo vamos a ver en pantalla nada más y nada menos que con Dilan sí con Dilan a Dilan le escribía Dilan parece que tenía Whatsapp también parece que tenía teléfono y Alberto le escribía a Dilan para descargarse contra Cristina y le decía lo siguiente me tienen las bolas llenas esta yegua olora pingüino vieja come cordero cuatreriado ojalá y los copitos salgan libres en serio te digo habla al pedo de mí habla al pedo de mí a mis espaldas la cara revocada macumbera forra patagónica devoradora de PBI te juro que la loca psiquiátrica me tiene tan enojado que me dan ganas de fajar a alguien la puta madre chorra cana teñida yo me le voy a parar de manos y le voy a hacer entender que la gente me eligió a mí no a la sucia progre compra en tienda bolita ladrona puro cogote así porque todo seguido todo seguido claro con bronca con mucha bronca a dylan pero fíjate como lo tiene agendado dylan y un corazoncito obvio es su gran amor dylan bueno hasta acá parte de este informe que tiene muchas más capturas de pantalla que tiene muchas más capturas del whatsapp de alberto fernández donde se despacha contra cristiana fernández repito lo dijo carlos pañi cuando abran el whatsapp de alberto se van a encontrar con cómo se refería él a cristina y acá están las pruebas lo tenemos nosotros primero antes que nadie acá en la arena